Amor, amor Amor, amor, amor No me abandones Te lo pido por favor Amor, amor Toda mi vida Si tú quieres Te esperaré y soportaré Lo que me pidas Amor, amor, amor Amor, amor, amor No me abandones Te lo pido por favor Como mentigo quiero estar Donde tú digas Por sólo el premio De tu risa y tu caricia Amor, amor, amor Donde iré Si me separas De tu piel Me he acostumbrado Tanto a ti Amor, amor Mi amor, mi piel Amor, amor, a dónde iré Amor, amor, a dónde iré Por favor, amor, a dónde iré Por favor, amor Toda mi vida Si tú quieres Te esperaré y soportaré Lo que me pidas Me he acostumbrado Me he acostumbrado Tanto a ti Que ni te pido Que seas fiel Hoy no me arranque Mal de ti Amor, amor Amor, amor, mi amor Mi amor, mi piel Mi amor, mi piel Me he acostumbrado Tanto a ti Que no me importa Si sos fiel Hoy no me arranque Mal de ti Amor, amor Y amor, mi piel Amor, amor, mi piel Amor, amor, mi piel Amor, amor, mi piel